La Reforma a Efesios por Oscar Ricardo Colorado Barriga Sin mayores análisis, sesudos o interpretaciones sacadas del sombrero, la aprobación de la reforma pensional por parte de la Cámara es ilegal de cabo a rabo, por el simple hecho que no fue debatida como irresponsabilidad de estos legisladores, quienes, sin asomo de vergüenza y con el afán de largarse a celebrar, esgrimieron el argumento de acogerlo a probar lo dicho por el Senado, acuerdo que firmaron en un pedazo de papel higiénico. Pese a aprecio nos deja irrefutables verdades. Primero, los 172 honorables senadores que integran la Cámara se deberían reemplazar por un notario, y así ahorraríamos 25.800 millones que estos miserables nos cuestan mensualmente. Segundo, Andrés Calle es una persona sin principios ni vergüenza, digno aliado de los petristas, capaz de seguir presidiendo la Cámara, mientras sus amigotes de parra lo denunciaron por corrupto. Tercero, los 1.000 millones que le dieron a Calle, pues solo en la cuota inicial, compraron, liberales, conservadores, de la U, los impelices que no votaron y por supuesto a los del pacto criminal. Cuarto, el pilar solidario se cancelará con los ahorros de quienes cotizan, o sea los 405 billones que hoy hay en los fondos privados que pasan a colpensiones, haciendo insostenible este vehículo modelo de premiar al que no aporta y castigar al que lo hace, liberando de esa responsabilidad al presupuesto de la nación. Quinto, a las personas del pilar semicontributivo les robarán sus ahorros, malos intereses y a cambio recibirán una miseria renta mensual que oscila entre 127.000 o 290.000, dependiendo las semanas cotizadas a partir de julio de 2025. Sexto, todas las personas que devengan menos de 2.900.000 pesos mensuales se les niega el derecho constitucional a elegir y se les impone por la fuerza que sea colpensiones, entidad que carece de infraestructura y capacidad para manejar estos dineros. Séptimo, las pensiones mayores a 1.000 VT, unidad de valor tributario, o sea 3.600.000, tendrán que pagar impuestos, monto que será fijado por la lumbrera ministra del Trabajo. Octavo, Petro, su gabinete, los senadores corruptos que apoyaron este adeprecio y todo el pacto siniestro, saben a ciencia cierta que esta reforma se cae en la corte y aprovechará para victimizarse. Hablarán de golpe de lado y buscarán su segundo estadio social.